¡Ella es la engreída de Sarwa! ¡Y de Indaluz, Popazónco, Quechua! ¡Y los engreídos, los oris de Sarwa! ¡Paraguayua Producciones! ¡Ella es la engreída de Sarwa! ¡Así, así, con sentimiento irde y de luz! ¿Y dónde está mi gente linda de Fajardo? ¿Dónde están los ayacuchanos? ¡Sus huachaleta meñeca, déjame en dame! ¡Sus huachaleta meñeca, déjame en dame! ¡Estra llorona, coya y coya, salita! ¡Ella es la engreída de Sarwa! ¡Sus huachaleta meñeca, déjame en dame! Que bien suena el chinglini de oro de Florianco y Aguacho Así, 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 así ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Cómo te mueves y te vacilas! ¡Oye, increíble! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!